Gracias a Dios se llevó a cabo hoy una reunión conjuntamente con el señor alcalde, los concejales, Junta de Agua y las autoridades también de aquí de la parroquia y los usuarios del agua potable. Fue una reunión muy satisfactoria ya que se llegó a la conclusión de que se va a dar la solución por el señor alcalde en retener lo de la última planilla del contratista, con eso también podernos ayudar también a la parroquia a solventar también algunos inconvenientes que está en el proyecto del agua y el alcantarillado. De nuestra parte como gobierno parroquial estamos prestos a apoyar al señor alcalde, a la Junta de Agua también para poder llevar a cabo este proyecto, de dar solución por el tema de lo que se viene ya eso del fenómeno del niño y puede ocasionar un derrumbe y nos podríamos quedar sin planta de tratamiento de agua potable. Reitero el compromiso, como lo mencioné también en la reunión, que como GAT parroquial estamos prestos a apoyar también. De manera unida con toda la comunidad de la parroquia sabía. Le agradezco al señor alcalde por el apoyo brindado, he estado visitándole continuamente en el gobierno cantonal y hemos llegado a muy buenas conclusiones y así mismo brindándonos el apoyo siempre de todo lo que le pedí. Ahora ya se va a destinar la maquinaria también y a la parroquia en nuestros próximos días también para poder ayudar a nuestros barrios y así a la parroquia. Un tema de bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!